Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección de la A a la ciencia donde explico conceptos básicos relacionados con la investigación científica. Hoy vamos a hablar de qué es un grupo control y por qué es importante. Cuando hablamos de un grupo control normalmente nos referimos a un grupo de participantes de un estudio que no recibe tratamiento. Por ejemplo si queremos saber si un medicamento funciona tendremos normalmente a un grupo de personas a las que se les dará ese medicamento y un grupo de personas, el grupo control, a las que se le dará un placebo habitualmente. Y lo suyo es que ninguno sepa si ha recibido el medicamento o el placebo. Así luego podemos comparar los dos grupos y ver si el medicamento tiene algún efecto más allá del efecto placebo. ¿Por qué se hace esto? Bueno porque si no tenemos este grupo control no tenemos una referencia con la que comparar. Podríamos comparar el antes y el después pero hay que tener en cuenta que puede haber otros factores que hayan afectado. Por ejemplo el propio curso de la enfermedad, que los pacientes hubieran mejorado igual sin haberse tomado ese medicamento. O también puede pasar que el hecho de estar tomándote algo que tú crees que te va a mejorar, que te vas a encontrar mejor, pues te haga sentir mejor. Que es el efecto placebo. Por eso necesitamos los dos grupos y a uno de ellos le damos el placebo. Y así podemos comparar. Y estoy hablando de medicamentos pero un grupo control también es necesario en otro tipo de estudios. No solamente cuando queremos ver si un medicamento funciona o no o cómo efectivo es. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera investigar si estudiar con música clásica puede ayudar a mejorar el rendimiento en una prueba de memoria, necesitaría un grupo de participantes a los que les pondría música clásica mientras estudian, por ejemplo, una lista de palabras que luego les voy a hacer una prueba sobre esa lista y luego un grupo de participantes que estudiarían la misma lista, les haríamos la misma prueba, todo ocurriría en la misma sala, pero sin música clásica. Sería la única variable que ha cambiado. Y así es como podemos investigar si esa variable en concreto, la música clásica, puede tener un efecto o no. Algo a tener en cuenta es que los participantes del grupo control se tienen que parecer lo máximo posible a los participantes del grupo experimental, a los que le estás dando el medicamento o poniendo la música clásica o haciendo lo que sea según el estudio. No puedes tener un grupo experimental de personas entre 40 y 60 años, mitad hombre y mitad mujeres y luego en el grupo control que sean todo hombres de 30 años, por ejemplo. Tienen que parecerse lo máximo posible en una serie de variables. Por otro lado, también se suele hablar de grupo control cuando estamos comparando a personas con una enfermedad con personas que no tienen esa enfermedad. En ese caso solemos hablar de controles sanos. Por ejemplo, en el vídeo en el que expliqué el estudio sobre la relación entre la enfermedad de esclerosis múltiple y el virus Epstein-Barr, pues estaba hablando ahí de cuántos participantes había, de cuántos, de cuántas personas que desarrollaron esclerosis múltiple y de cuántos controles. Entonces, pues se utiliza esa palabra porque lo hace simplemente para comparar, porque si no, no tienes una referencia. Si quiero, por ejemplo, investigar el cerebro de personas con enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Huntington o cualquier enfermedad, para poder decir estas son las diferencias respecto a personas y la enfermedad, pues necesitamos precisamente a ese grupo control. Que normalmente el grupo control no tendrá ni esa enfermedad en concreto ni otras que puedan afectar, en este caso, a la estructura del cerebro. Así que, en resumen, el grupo control nos sirve como base para poder investigar aquello que nos interesa. Por eso, las experiencias personales del, pues a mí me funciona, no nos sirven para estar seguros de si realmente algo, lo que sea, es efectivo o no. Porque hay demasiadas variables que pueden influir y no las puedes controlar. Sobre todo si además solamente lo investigas con una persona que eres tú mismo, ¿no? Como siempre digo, N igual a 1. Hace falta investigarlo en un grupo grande de personas, pero además comparar esas personas con otro grupo de personas de características similares que no hayan recibido ese tratamiento, medicamento, terapia, lo que sea. Espero que haya quedado claro. Me puedes poner en comentarios si habías oído hablar de los controles, el grupo control en estudios científicos, si te sonaba. Si te ha gustado, dale a me gusta, comparte con personas a las que les pueda interesar. Y si has llegado hace poco a este canal, pues te invito a que le des al botón de suscribir para recibir más información sobre neurociencia, sobre psicología y sobre conceptos básicos de investigación científica. Nos vemos en el próximo vídeo.